para conocer la proveniencia de nuestros materiales y nuestra propiedad patrimonial, que han sido básicas. Si no, no podríamos estar hablando de difusión en red, por ejemplo. Tendríamos que estar mostrando todo nuestro acervo, tanto en nuestras alas o localmente en nuestro centro de documentación. En cuanto a la digitalización, yo quisiera plantear que para la cinematografía es harto más complicada, porque nosotros hemos descubierto que guardar en película es una garantía real que se ha demostrado a través de más de 100 años. Entonces, nosotros digitalizamos, restauramos y después de restaurar, estamos pretendiendo regresar a cine. Parece una locura, parece todo el mundo diría ya ni película va a haber. No, afortunadamente los productores de película cinematográfica están pensando que es muy importante no perder la posibilidad de seguir trabajando con película para los archivos. Entonces, para nosotros también es carísimo todo este proceso de digitalización, restauración. puesta en línea, pero regresó al cine. Estamos agobiados por el hecho de que no sabemos qué va a pasar con las múltiples migraciones a las que seremos sometidos como archivo. Estamos guardando en LTO, por ejemplo, pero ya van en LTO 7, creo, y nosotros tenemos LTO 5. Entonces, no sabemos, y nos ha costado muchísimo dinero y muchísimo trabajo encontrar ese dinero. ¿Cómo vamos a hacer para ir al paso de la tecnología y evitar que los datos que están guardados en la preservación digital no se pierdan? Y además estamos discutiendo ahora, porque nos están entregando en DCP, que es el formato en el que ahora se está exhibiendo, en las salas cinematográficas que aquí en México casi se han digitalizado todas, las salas de cultura como las de la Cineteca Nacional y las de nosotros, son ya casi de museo, somos de los muy pocos que preservamos.